El 8 de marzo de 1999, el Ecuador amaneció con la noticia de que todos los depósitos de dinero de los ecuatorianos serían arbitrariamente incautados por el Estado. Diez meses después, el presidente Maguat anunció la dolarización de la economía nacional y el anclaje de la cotización del dólar en 25.000 sucres. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a una crisis tan profunda? ¿Quiénes son los responsables del mayor saqueo que este país jamás haya sufrido? El 8 de marzo de 1999, el Ecuador amaneció con la noticia de que todos los depósitos de dinero de los ecuatorianos serían arbitrariamente incautados por el Estado. Nacional de Río Bampa, el primer grupo de bachilleros. Vine a la universidad y cursé un año de medicina, pero ahí solo pasé el primer año y después me conseguí por la parte económica. Me dieron una beca para que se quiera trabajo social. Yo trabajé más o menos en 1975, más o menos, porque trabajé 10 años y a los 10 años ya renuncié. Entonces volví a reingresar, pero con disgustos de mi esposo. Y a mí le tocó, pues, entonces dice mi hija, nunca, eso sí, nunca dicen los hombres discúlpame, ni perdóname que yo me porte mal, ¿no? Te entiendo nomás me decía. Bueno, yo me jubilé en el 95, entonces ahí sí ya no tenía miedo a nadie ni nada. Ya me llaman pues las compañeras jubiladitas, dice compañerita, se hace dado el progreso y ya en la plata, y rapidito me salí. A mí no me roban los sinvergüenzas un centavo, se me quitan todo por alguna causa de lo que no tengo, tomen. Pero si me roban un centavo, no tolero el robo de centavo, ni interna, y peor es realmente dos sinvergüenzas. Entonces, ahí sí, nos fuimos a la plaza grande, en alta voz, me prestaron alguien. Todos los jubilados y perjudicados nos vamos a reunir, no importa de qué partido, no importa de dónde fuéramos, sino que todos los perjudicados, íbamos a tomarnos las calles de Quito y a tomarnos los bancos y todo lo demás. Sí hubo respuesta, bastante respuesta, entonces ya todos motivados, pues no los perjudicados. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surgió como la mayor economía mundial, acumulando el 80% de las reservas mundiales de oro, dos tercios de la producción de petróleo, más de la mitad de la electricidad y un contingente bélico muy poderoso. Sin embargo, necesitaba ampliar sus mercados. En ese contexto, en 1944, las economías más fuertes del planeta se reunieron en el complejo hotelero Bretton Woods en Estados Unidos para acordar lo que se llamó el Nuevo Orden Económico Internacional. En la posguerra, cuando Estados Unidos logra convertirse en la potencia hegemónica del mundo y cuando tiene el mundo a sus pies, convoca a todos los países amigos del mundo, en un pueblito cerca de Washington, para construir el Nuevo Orden Internacional. En Bretton Woods se establecieron normas para que los banqueros no puedan jugar con los ahorros de los depositantes en los mercados de valores, ¿no es cierto? Porque cuando ganaban, ¡qué inteligentes son los banqueros! Cuando perdían, perdieron los depositantes. Se les prohibió que los banqueros tengan empresas en otros campos, es decir, los banqueros tenían que ser solo banqueros. Esto con el objeto de impedir que tengan la tentación de utilizar ellos mismos en sus empresas los ahorros de los depositantes, ¿no es cierto? Y entonces ahí se construye lo que se llama la arquitectura financiera internacional, que tiene tres patas. La una, la creación de un banco de desarrollo internacional, denominado Banco Mundial. Un fondo monetario internacional, que sería el encargado de monitorear a todos los países para que no caigan en crisis financieras. Y una tercera pata de este nuevo sistema financiero internacional, es el tener una moneda común. El dólar tenía, para que tenga credibilidad del mundo, estar atado al oro. Al sistema monetario que fija el valor de una moneda con el patrón oro se denomina convertibilidad. Los Estados Unidos podían poner en circulación una cantidad de billetes dólar en proporción a la cantidad de oro que tenían en sus reservas. Pero la disputa por la hegemonía mundial enfrentó a Estados Unidos y a la ex Unión Soviética. Los Estados Unidos, endeudados por su conquista de la luna y por intentar ganar la guerra con Vietnam, necesitaron grandes sumas de dineros, pero tenían un déficit en su balanza comercial. Así que en 1971, el presidente Nixon decidió terminar con la relación oro-dólar y dejar de lado la convertibilidad para poder imprimir dólares en enormes cantidades. La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, es de propiedad de banqueros y grandes empresas financieras. Entonces fíjese usted, que los banqueros tengan las máquinas de imprimir los billetes. Este hecho dio inicio a una globalización financiera cada vez más desregulada y a una abundancia de dólares que desembocó en América Latina por medio de préstamos. Los grandes capitales, buscando aumentar sus ganancias, salieron a la denominada cacería de clientes y América Latina, a nombre de un supuesto progreso, empezó a adquirir deudas que poco tiempo después, por el alza de intereses, se volvieron inmanejables. Vean señores, alístense que les vamos a saquear. No, no, eso no lo dicen. Dicen señores, alístense que viene el progreso económico y social. ¿No es cierto? Bien, en los años setentas se inicia en el Ecuador la época petrolera. Pero al comenzar el segundo gobierno militar, tras el derrocamiento del general Rodríguez Lara y su sustitución por los jefes de rama de las Fuerzas Armadas, tuvimos un gobierno que en ciertos momentos mantenía algunas formas de vocación nacionalista aisladas. Pero, en general, las finanzas públicas fueron manejadas por personajes de la banca privada y personajes formados en el ideario neoliberal, como el señor Santiago Sevilla, que fue ministro de finanzas de la dictadura, y que se preocupó de llevar lo que él mismo llamó un endeudamiento agresivo del país, supuestamente para hacer grandes obras públicas y de desarrollo del Estado. Y es así como el Ecuador entró en ese plan de endeudamiento agresivo y al término de la dictadura, se encontró el país más endeudado que antes. Lo más perverso de todo eso, y a propósito hay que decir que se endeudó en primer lugar el gobierno, con grandes cantidades, la banca privada nacional, las empresas e incluso personas naturales. El problema grave, y ahí estuvo la mala intención en el norte, de que en el año 79 y 80 nos suben la tasa de interés del 6% hasta el 21%. Fue una puñalada por la espada para los países del sur sobreendeudados. Y eran deudas que no eran precisamente de beneficio para el desarrollo. Eran deudas que terminaban en departamentos en Miami, compras y adquisición de bienes caros o suntuosos, o simplemente era endeudamiento por endeudamiento. No hubo un crecimiento de desarrollo en el caso ecuatoriano, no hubo un crecimiento productivo, no era un crédito que se destinó para la industria, no. Y es en ese momento que los banqueros representados en un comité de cinco bancos grandes y acompañados del Fondo Monetario Internacional exigieron al Ecuador en primer lugar que tomemos o estaticemos la deuda privada, en segundo lugar nos ofrecieron dar dinero para facilitar algunos pagos y obviamente lo más grave y duro y que afectó a toda la historia del Ecuador fueron las medidas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. En 1979 el país sale de la dictadura militar en plena crisis de la deuda externa y es elegido presidente de la república Jaime Roldóz. El 24 de mayo de 1981 el presidente Roldóz fallece en un accidente de aviación que dejó muchos interrogantes y sospechas. La constitución vigente decretaba la sucesión del vicepresidente el demócrata cristiano Osvaldo Hurtado quien tomó las riendas del gobierno. Osvaldo Hurtado que presidía un gobierno débil puesto que él había sido elegido vicepresidente y de pronto se halló de presidente de la república no tenía un partido fuerte que lo apoyara tuvo que hacer grandes concesiones tuvo que entregar el manejo de las aduanas al CFP sabiendo que eso iba a ser manejado de un modo corrupto pero para de esa manera tener una mayoría legislativa en el Congreso y entonces en toda su debilidad y además siendo un gobierno proclive a los intereses de la burguesía Hurtado en 1983 decretó la sucretización de la deuda externa privada por esta sucretización los empresarios irresponsables que se habían endeudado en dólares en el mundo internacional le pagaron al Estado pasaron a pagarle al Estado en sucres a un plazo determinado y con unas tasas de interés más tolerables y que no crecía y el Estado se hizo cargo de esa creciente deuda que tenía intereses flotantes quiero pedirles que también contribuyan a la solución de la crisis económica del Ecuador yo no puedo crear mediante métodos mágicos dinero para distribuirlo entre todo el pueblo ecuatoriano yo no puedo conseguir más recursos que aquellos que produce la economía nacional y esos recursos solo pueden conseguirse mediante el endeudamiento externo y ya estamos llegando a límites que no pueden sobrepasarse cuando viene la crisis y viene acompañada también de una reducción del precio del petróleo lo que hizo difícil el pago entonces para los acreedores las empresas privadas y la banca privada estaba en camino de quiebra casi segura y los acreedores querían asegurarse de que ese dinero no se pierda y la única manera de asegurarse que ese dinero pueda ser recuperado por la banca internacional es obligar al Estado que asuma esa deuda veamos veamos que fue la sucretización un banco estadounidense presta a un industrial ecuatoriano un monto en dólares dicho industrial al poco tiempo por descuidos y responsabilidades o dificultades ya no está en capacidad de pagar su deuda entonces para no verse perjudicados los prestamistas el FMI el Banco Mundial y el industrial local presionan al gobierno ecuatoriano para que asuma esa deuda en dólares el gobierno de Hurtado acepta hacerse cargo de las deudas en dólares y establece que en adelante los deudores le pagarían al Estado en Sucres que cada día valían menos de esta manera se calcula que las pérdidas para el Estado fueron de aproximadamente 4.462 millones de dólares y obviamente este proceso estuvo manchado también de abusos y corrupción por la banca local y por la gente que se sucretizó por las empresas que se sucretizaron y los que pagamos esa deuda privada de los grandes grupos económicos el pueblo ecuatoriano el pequeño productor el ciudadano de la calle ¿no? Juro ante Dios y ante la patria que jamás os traicionaré Febrez Cordero Febrez Cordero hizo una segunda sucretización el que decía combatir tanto y criticaba tanto abortado en la práctica debe haber estado aplaudiéndolo se dan muchas renegociaciones de la deuda tres o cuatro renegociaciones cada año hay una renegociación y esas renegociaciones efectivamente son totalmente negativas para el país los sucretizados tuvieron más beneficios que los que les dio Osvaldo Hurtado porque se les extendió el plazo para pagar la deuda por siete años se les congeló la tasa de interés a valores insignificantes frente a las tasas vicentes en el mercado de la época y de esta manera los empresarios y responsables del Ecuador vieron cómo se licuaron sus deudas bajo el Febrez Cordero el sucre seguía devaluándose todos los contratos de renegociación de la deuda son redactados por los acreedores en los términos que ellos quieran y aquí las autoridades del Ecuador solo se limitan a firmar sin poner una sola coma ni suspender una sola coma esos documentos el Ecuador manejaba la riqueza petrolera prácticamente el 80% de la riqueza petrolera la manejaba el Estado desde Febrez Cordero en adelante hay una caída impresionante del manejo estatal a tal punto que para 2006 el Estado maneja el 20% del negocio petrolero y las empresas petroleras el 80% del negocio petrolero en noviembre de 1989 en Washington se reunieron el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial el Departamento de Estado de Estados Unidos y algunos expertos económicos para establecer un listado de políticas económicas pensadas para América Latina que supuestamente permitirían impulsar el crecimiento económico algunas políticas económicas que estableció el consenso fueron liberalizar el comercio internacional y las finanzas facilitar la inversión extranjera es decir con pocos o ningún impuesto privatizar bienes y servicios públicos a estas políticas se las conoce como neoliberales cuyo resultado fue una mayor concentración de la riqueza a la teoría económica neoliberal que nace ya a finales de la década del 80 se concreta o se en alguna medida o se canaliza a través del consenso de Washington y se hace operativo a través de las cartas de intención y obviamente de las condicionalidades que pone el Fondo Monetario Internacional que pide igual privatizar abrir los mercados etcétera etcétera dar facilidades mayores al capital extranjero para que haga su agosto en nuestros territorios todo este modo de pensar es el que llega a América Latina el Estado es un monstruo debe estar al margen de la economía no tiene que haber regulación alguna de la economía la economía capitalista tiene que estar regida por el mercado empiezan a ver al mercado como un dios y por lo tanto no hay que vigilar nada ¿cuánto se paga a los trabajadores? pues eso no lo tiene que fijar el Estado dicen ellos el costo de la mano de obra se rige por la oferta y la demanda la tesis es esto es la tesis liberal por excelencia que no hay que regular el mercado esto no es cierto ni siquiera en economías grandes donde hay real competencia menos en economías tan limitadas como el Ecuador donde el mercado es tan pequeño que es muy fácil que existan oligopolios que existan acuerdos entre los agentes económicos el neoliberalismo es un proyecto político que tuvo como uno de sus primeros y principales experimentos a la América Latina hay que recordar que incluso antes del advenimiento de los gobiernos neoliberales anglosajones por excelencia el de Ronald Reagan en Estados Unidos a mediados de los 80 y el de Margaret Thatcher en Reino Unido el primer experimento neoliberal a nivel global fue el caso chileno con el golpe de Augusto Pinochet en el 73 el neoliberalismo es una propuesta de política económica que consiste en reducir el Estado y trasladar a mecanismos de mercado para que sean los mecanismos de mercado los que hagan la regulación social en el caso ecuatoriano siempre se le quiso vender a la gente la idea de que todo lo estatal era malo que no servía que era corrupto que no podía que era incapaz que era ineficiente que no existía fórmula para lograr lo mejor del Estado casi todas las naciones habían procedido a privatizar sus servicios agua, luz, telefonía carreteras infraestructura lo iban haciendo supuestamente en forma legal le daban algún marco regulatorio por ende el sector privado pasaba a ser prioritario y el Estado se limitaba en su papel por ejemplo en el caso del Ecuador se decía las tasas de interés van a bajar porque van a venir capitales entonces va a haber más crédito todos vamos a tener crédito entonces va a aumentar la producción va a aumentar el empleo y todos vamos al sueño americano sin necesidad de abandonar el país pero en Ecuador no se dieron sueños americanos solo pesadillas vivió nuestro país la sociedad ecuatoriana ha sufrido de una generalizada pobreza y un galopante subdesarrollo que sepultaba las esperanzas de revertir el abismo de iniquidades existentes sin embargo lo peor aún estaba por llegar viva el Ecuador viva la presidencia de Cisco Durán Valle en el gobierno de Sixto Durán se implementaron se implementaron de una manera más consciente las políticas neoliberales promovidas por los organismos financieros internacionales el encargado de la economía nacional en ese momento era el vicepresidente Alberto Dajik El economista Alberto Dajik asume las responsabilidades de dirigir la vida económica del Estado y eliminó una serie de regulaciones que tenía la superintendencia de bancos para controlar a la banca privada poco a poco esto llevó a que la banca actúe con menos responsabilidad no eran responsables ante el Estado no era responsable ante la sociedad porque el mecanismo de control que se había establecido tradicionalmente era la superintendencia de bancos y obviamente el mentalizador de todo ese proceso neoliberal fue el vicepresidente Dajik que entendía mucho de economía egresado de Chicago que venía con una ideología pura y límpida del neoliberalismo y que lo trató de aplicar al pie de la letra en el Ecuador pero Durán Ballén sí hizo muchas cosas de clásico estilo neoliberal crearon por ejemplo los escudos fiscales toda empresa que aumentara su capital recibía de inmediato escudos fiscales es decir no pagaba impuestos o incluso recibía beneficios económicos por parte del Estado ese era el plan neoliberal es decir engordar a la burguesía engordar a la oligarquía y se la engordó en efecto pero ¿qué dejó esa burguesía para el país? cuando llega Durán Ballén y Dajik sobre todo cambia la concepción de la economía ellos llegan con un esquema distinto con una definición conceptual y política muy diferente que es lo que hoy podríamos denominar de manera genérica una propuesta neoliberal Alberto Dajik en realidad tenía el esquema ideológico muy claro él sabía exactamente lo que había que plantear me refiero en términos neoliberales o sea él sí sabía el modelo de gestión y lo hizo no es que no lo hizo claro que lo hizo y se plantearon políticas para implementar el neoliberalismo en el Ecuador esta fue la tesis de Alberto Dajik él estaba convencido pero resultó en una irresponsabilidad tamaña porque la sociedad tuvo que pagar el costo de esa política y como parte de la privatización de lo público este gobierno llevó adelante una ley que fue aprobada por el Congreso de ese entonces que se denominó ley general de instituciones del sistema financiero esta ley abría la posibilidad para que cualquier actor financiero crea un banco redujo los requisitos para crear un banco y además redujo las formas de regular y controlar el movimiento bancario para 1995 una vez que se aprobó esta ley tuvimos alrededor de 100 bancos entre 100 bancos y sociedades financieras en apenas un año y con esta ley en el gobierno de Sisto Urán se crea el concepto de banca múltiple los banqueros no solamente pueden hacer créditos préstamos cobrarlos sino que pueden hacer otras actividades y con una facultad adicional podían hacer créditos también vinculados a las empresas que tenían los mismos bancos los créditos vinculados son préstamos que los bancos hacían a sus propios accionistas o círculos de amigos con muy bajos intereses con plazos muy cómodos y sin las garantías necesarias de esta manera los banqueros y sus amigos adquirían más negocios compraban poder a través de las radios periódicos revistas canales de televisión existen claras evidencias de que estos créditos se hacían a empresas fantasmas creadas con el único interés de poder captar recursos y desaparecer en esos años la oligarquía se llenó los bolsillos con el dinero de los ecuatorianos y los bancos empezaron a competir desde lo simbólico y empezaron a disfrazarse como boutiques empezaron a convertirse en verdaderos templos tú ibas a bancos y encontrabas el hall con mármol con plantas con cuadros y eso te generaba una sensación de que estabas entrando a un templo y la gente entraba a un templo y consideraba que como todo templo es sagrado y lo sagrado no cambia en el transcurso del tiempo pero tú no veías quienes estaban detrás de los bancos y tampoco veías que detrás de los bancos estaban los partidos políticos hablando desde la economía política significaba por otra parte un intenso proceso de negociaciones con los partidos políticos que aprobaban las leyes con los grupos de poder que auspiciaban y apoyaban al gobierno con las élites empresariales del país en general y obviamente con el sistema financiero el sistema financiero estaba muy cómodo con el gobierno es lógico eran compatibles los intereses y de hecho cuadros importantísimos de la banca privada estaban en el gobierno o estaban colaborando activamente en el gobierno no te olvides que ahí quiebra el banco continental de los famosos hermanos Ortega el banco continental pasa a manos del banco central prácticamente digamos el banco quiebra el estado a través del banco central sale y salva ese banco a un costo de más o menos 150 millones de dólares Bucarán llega al poder y se encuentra con algo que tiene que enfrentar ya venía asomando de alguna manera una crisis bancaria el volátil gobierno del abogado Abdalá Bucarán nada hizo para cambiar el curso de la crisis comenzó a asesorarse con expertos neoliberales argentinos buscando la posibilidad de realizar una convertibilidad monetaria es decir equiparar la moneda nacional el sucre con el dólar pero su desatino político y su abierta amoralidad exasperaron a los ecuatorianos que le echaron del poder a los 179 días de haberse posesionado luego del derrocamiento de Abdalá Bucarán Fabián Alarcón presidente del congreso en ese momento es elegido por este como presidente de la república en una componenda que dejó fuera a la vicepresidenta Rosalía Arteaga a quien le correspondía la sucesión su gobierno de un año y medio solo atina devolver favores indiscriminadamente con la chequera del estado no es cierto el señor Alarcón con su único propio voto y una serie de amarres políticos llegó a convertirse en presidente de la república creo que es una de las más tristes vergonzosas experiencias de nuestra historia un presidente que subió con tan malas artes y que luego cayó de tan triste manera hasta llegar finalmente a la cárcel al final del interinazgo de Alarcón se convoca a elecciones los candidatos que llegan a la segunda vuelta son el millonario bananero Álvaro Novoa y el demócrata cristiano y ex alcalde de Quito Yamil Maguad el poder político estaba totalmente también como las empresas vinculadas digamos que era de propiedad de los banqueros ¿por qué? porque los banqueros financiaban y financiaban las campañas electorales con el dinero de los depositantes con nuestros ahorros los banqueros una parte de los banqueros concretamente Aspiazu financió la campaña de Maguad la democracia popular había recibido un financiamiento poderosísimo que le suponía una lógica de lealtades y de favores Maguad inicia su gobierno con el objetivo primordial de cerrar el conflicto fronterizo con el Perú y deja totalmente de lado la agenda económica los favores de campaña se evidencian en la conformación de su equipo de trabajo el gerente el gerente del banco del progreso cuando fue tomado preso dijo que había aportado a la campaña de Yamil Maguad 3 millones algo más de 3 millones de dólares eso lo vincula ¿no es cierto? con los intereses del banco el gabinete de Yamil Maguad mostraba una fuerte cercanía con el poder financiero del país que había hecho generosas contribuciones para su campaña electoral así importantes banqueros ocuparon destacados puestos del gobierno Guillermo Lazo del banco de Guayaquil fue nombrado gobernador del Guayas y luego superministro de economía Álvaro Guerrero del banco La Previsora fue designado presidente del CONAM entidad encargada de las privatizaciones de las empresas y bienes estatales Jorge Egas Peña ministro de Febres Cordero y vinculado con el sector financiero guayaquileño fue nombrado superintendente de bancos Ana Lucía Armijos fue designada sucesivamente ministra de gobierno ministra de finanzas embajadora en España y presidenta de la junta monetaria Carlos Larriategui secretario del gobierno de Durán Ballén fue también presidente de la asociación de bancos privados y ministro de desarrollo social en 1999 El grueso de los equipos económicos de la junta monetaria del banco central eran funcionarios de la banca privada ese era su origen esa era garantía de un posible control evidentemente que no ahí estaban entonces encubándose lo que podríamos llamar los silencios cómplices los errores técnicos la desviación La estructura financiera de los bancos en ese momento en efecto había mucha fragilidad a pesar de que muchos banqueros mantenían el discurso hacia afuera de que todo estaba bien No se entendía la dimensión de esa crisis ¿y cuál era la dimensión de esa crisis? La dimensión era en que no teníamos previsto un sistema productivo Éramos consumistas hasta el grado extremo pero no producíamos nada más que el petróleo yo digo ¿en dónde estuvieron el resto de procesos productivos en el Ecuador? En ese entonces la economía del Ecuador estaba muy golpeada primeramente en 1998 las provincias de la costa sufrieron las consecuencias de uno de los más fuertes fenómenos del niño que generó inundaciones y pérdidas para los productores por otro lado la crisis financiera internacional generó una fuerte caída de los precios del petróleo que llegaron a bordear los 6 dólares por barril impactando con fuerza en la economía nacional El Ecuador estaba inmerso en la crisis mundial sin defensa de ningún tipo sin política sin leyes y por eso se adoptaban cada vez más las medidas que planteaba en sus cartas de intención el FMI que no es que las planteaba las imponía Las instituciones financieras como el Banco Mundial o como el Fondo Monetario estaban muy contentas con este gobierno porque estas instituciones proponaban la privatización y la privatización significa despedir empleados públicos vas a tener que muchos empleados públicos adoptan el mecanismo de venta de renuncias es decir yo vendo mi trabajo vendo mi posibilidad de un ingreso futuro por mi trabajo y con lo que me dan compro pólizas de acumulación y tú tenías amas de casa que retiraban dinero del banco y cuando iban a salir del banco había una señorita un señor muy bien vestido que le decía ¿por qué vas a retirar el dinero del banco? ¿por qué mejor no compra pólizas de acumulación? le estamos pagando 35, 40, 45 y el ama de casa o el cliente del sistema se dejaba seducir por este discurso y finalmente compraba esas pólizas de acumulación finalmente compraba esos instrumentos financieros yo era tan contenta con el interés que nos pagaba el progreso y de esa ambición digo no es ambición porque ambición es tener más de lo suficiente y querer obtener más de lo necesario pero si era necesario para la subsistencia de los nosotros pues no de los las y los jubilados de que la pensión cita nos suba y un interés la capacidad de regulación de decirles a los señores ratito ustedes pueden hacer esto y esto no lo pueden hacer eso se perdió se les dijo a los bancos señores jueguen jueguen y ustedes definan las reglas nosotros simplemente nos limitamos a ver desde fuera ¿cuánto pesó la ausencia de conciencia crítica o de autoconciencia de toda la gente económica incluso de los clientes no hay y yo sostengo que no hay una cultura económica de ahorro si este banco me está ofreciendo una tasa cinco puntos superiores a la normal tengo el derecho de dudar entonces la propia ciudadanía entró a especular el caso el caso de Filambanco es emblemático por el volumen hablamos de millones y millones de dólares en ese momento el Filambanco manejaba el 30% del comercio exterior en octubre hay todo un cabildeo todo un juego de presiones hay una alerta amarilla prácticamente ya una alerta naranja digamos así y al final el diagnóstico es categórico y lapidario Filambanco había entrado en un gravísimo problema de solvencia y eso tenía que asumirse y resolverse de alguna manera en esa primera semana de diciembre los partidos políticos partidos social cristianos partidos roldosista y democracia cristiana ellos manejaban alrededor del 80% de la representación parlamentaria aprueban la ley de la agencia de garantías de depósitos AGD en la cual establecen la obligatoriedad para que el estado asuma sin ningún límite los pasivos de los bancos 48 horas después el Filambanco a la sazón el banco más importante del país entra en proceso de saneamiento estaban esperando la aprobación de la ley entre proceso de saneamiento y el Filambanco le dice al estado ecuatoriano tome mis deudas páguelas usted y yo me quedo con los activos el primero de diciembre el congreso nacional aprobó la creación de la agencia de garantías de depósitos una entidad estatal encargada de sanear el sistema financiero en crisis y garantizar la devolución de la totalidad de depósitos a la banca quebrada dicha entidad concedió millonarios desembolsos con dinero del estado es decir de todos los ecuatorianos garantías de depósitos existen en muchos países nunca hay una garantía ilimitada y las garantías de depósitos están reguladas por agencias de garantías de depósitos que se crean con capital de la banca privada o sea la banca está obligada a aportar un porcentaje de los depósitos para garantizar los depósitos a los particulares así se creó también la GD la agencia de garantía de depósitos viene a constituirse en ese espacio en el cual se respaldaba el sistema financiero para que quiebre porque en el fondo fue eso fue respaldarle para que quiebre fue crear un fondo de compensación a la quiebra para mantener y sostener los pagos que había que hacer a los ahorristas o cuentacorrentistas cuando nosotros tuvimos la crisis como también afectó el fenómeno del niño y los agricultores de la costa habían perdido hasta las semillas el Banco Nacional de Fomento pedía que el Banco Central le preste 10 millones de dólares para prestarles a los agricultores para que compren semillas y el Banco Central les dijo no porque eso es inflacionario pero al día siguiente le entregó al Filan Banco 450 millones de dólares la superintendencia de bancos también era una entidad autónoma tenía que regular controlar auditar a la banca la superintendencia de bancos debería ser una entidad independiente de la banca privada independiente de partidos políticos no lo fue el superintendente de bancos era un banquero simplemente actuó para proteger a la banca el Estado se hacía cargo de las obligaciones de la banca privada y eso claro eso generó un costo enorme para el Estado y para la sociedad ecuatoriana el Sucre se devaluó al 100% trimestral o sea cada 3 meses el Sucre valía la mitad pero ¿qué es lo que estaba detrás de esto? estaba el fenómeno este de que el Banco Central fue saqueado no el Banco Central los ecuatorianos en esas condiciones la gente busca dólares y comienza a sacar dólares claro de los bancos porque la caída del Sucre es cada vez más estrepitosa y a ese fenómeno se suma el fenómeno de la deuda de empresarios y de ciudadanos impaga hacia los bancos empieza a acumularse una cantidad de deuda que nadie paga y que también desestabiliza a los bancos el gobierno jamás va a incautar jamás va a confiscar las cuentas de nadie comunico a la opinión pública que la junta bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy se nos interrumpió para darnos una noticia que la daría el superintendente de bancos de ese entonces se decretaba por 24 horas un feriado bancario hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario decretado hoy por la junta bancaria pero de las 48 horas la crueldad fue mayor cuando se volvió una semana completa la del feriado bancario la ciudadanía estalló al ver que perdía su acceso al dinero y además en sucres que cada día perdían más todavía el valor que ya venían perdiéndolo desde antes porque nadie les iba a pagar en dólares cuando sus ahorros estaban en sucres la gente en sucre que cogía el dólar que compraba entonces la economía empieza a dolarizarse masivamente también en esa época a través de un proceso ya digamoslo así inercial natural como una manera de autoprotección de las familias y de los hogares y de la gente y también de las empresas para prever la eventualidad de una crisis mayor si yo tengo un entorno de deterioro acelerado de inflación acelerado es obvio que se va a producir un mayor deterioro de la moneda y la gente se va a refugiar en el dólar si tú tenías ahorros con una capacidad de 10 mil en enero esos ahorros seis meses después solamente te permiten una capacidad de mil has perdido diez veces la capacidad adquisitiva y la gente dice ¿y ahora? se ha comentado por ejemplo que se aproxima una medida peligrosa e injusta la congelación de depósitos de ahorro y a plazo fijo en cantidades o en límites aún no conocidos peligroso e injusto ¿por qué? porque una medida de este tipo solo es aplicable en un caso de guerra cuando el estado ha perdido todos sus recursos para abrir los bancos se anunció que se procedía a incautar los ahorros y los depósitos a todo el mundo es decir todo quedaba congelado las personas que habían vendido su renuncia para comprar pólizas de acumulación se encuentran sin dinero y sin trabajo el año más grave de la crisis el año más fuerte donde la gente estaba vendiendo sus departamentos donde muchos hogares de clase media estaban con problemas de alimentación es decir no tenían que comer o sea literalmente ese año los bancos no declararon pérdidas ningún banco declaró pérdidas y los bancos que sobrevivieron declararon utilidades ese año y aquí se da otro proceso grave existieron sectores con un manejo privilegiado de la información que sacaron que sacaron los dineros y hubieron personas instituciones y sobre todo sector financiero que manejaron esa información privilegiada con el fin de perjudicarle al estado ecuatoriano y a sus ciudadanos porque fue un perjuicio colectivo el año 98 99 sobre todo es un año trágico porque ahí es el crack financiero de los 42 bancos que habían en inicios de la crisis quedan 22 20 bancos quiebran más o menos estos 20 bancos que quiebran representaban más o menos de 60 60 65% del sistema en marzo de 1999 la situación ya es demasiado clara ante la inminencia de una crisis bancaria generalizada porque un segundo banco de importancia el banco del progreso también entra a un esquema de salvataje y enseguida están en riesgo todo el sistema ya me llaman por las compañeras jubiladitas dicen compañeritas ya se ha dado el progreso y ya no el plataje y rapidito me salí pues ahí sí ya yo si dije les guste o no les guste en casa o fuera de casa yo voy a llamar a todos los jubilados nos fuimos a la plaza grande en alta voz me prestaron a alguien todos los jubilados y perjudicados nos vamos a reunir no importa de qué partido no importa de dónde fuéramos sino que todos los perjudicados y vamos a tomar las calles de quito y a tomarnos los bancos y todo lo demás si hubo respuesta bastante respuesta entonces ya todos motivados pues no los perjudicados y sobre todo en la forma de que nos usurparon de la noche a la mañana fue un golpe económico duro y un golpe afectivo sentimental de perder la confianza se creía en quienes estaban custando nuestros exiguos ingresos a través de la jubilación el banco del progreso había sido el número uno en captaciones el 52% de esas captaciones estaban en la sierra ecuatoriana este banco ya era un banco nacional en ese momento ahí surgió entonces una marcha que iba a reclamar el respaldo al banco del progreso y se ve a los sectores más pudientes de Guayaquil junto con los sectores más proletarios encabezados por el banquero que estaba quebrando o sea irónico ¿no? el señor Fernando Aspiazo Seminario y aladito como que del municipio entonces fueron a sacarle al patronal mayor que era el señor León José Luis Cordero para que él exija que no quiebre el banco guayaquileño ¿saben? que cuando Guayaquil le branta el banco de guerra es porque guerra habrá y tú ves ahí gente culpándole a Quito de la quiebra bancaria gente incendiando la bandera de Quito no se entendía que había que protestar contra el banquero ustedes me conocen yo no me ahuevo jamás ¿cómo se puede manipular a la masa? para que se olvide de sus reclamos y se dirija por otro lado entonces ahí fuimos verán compañeros vamos mañana bien bien aseaditos poniéndonos la ropita del domingo y entramos como clientes dijimos ahí adiós jubilados abajo el Aspiasu y el banco del progreso y ya nos cerraron las puertas pero no de nuestro grupo vienen los sinvergüenzas de los policías camuflados con todos cierran a golpes las cadenas que pusieron y acercándose yo les decía ustedes con armas y nosotros sin armas yo me refería a los soldados que nos acosaban pero ya luego de la desinformación le habían dicho a mi hijo tu mamá dice que se va a tomar las armas tu mamá está ahí hablando ahorita en el progreso se van a tomar las armas y nos echan casas algunas personas ya se iban asfixiando en mi caso personal tenía mis hijos mi familia pero habían jubilados que solo eran marido y mujer o solitos entonces les dio infarto el 22 de marzo Fernando Aspiasu en ese entonces presidente y presidente ejecutivo del banco del progreso cierra unilateralmente el banco sin autorización de las autoridades usted dice que ya no tiene nada más que hablar con nosotros vamos con usted al AGD y usted entrega el banco al AGD Aspiasu sigue en la administración del banco hasta julio esa es la gran pregunta que no ha terminado de responderse ¿por qué el estado sabiendo de la profundidad de la crisis del banco del progreso permite que primero Aspiasu haya cerrado unilateralmente del banco y luego le permite administrar el banco durante varios meses hasta julio cuando definitivamente el banco ahí recién pasa a manos del estado esa es la gran interrogante histórica muchos se han tejido sobre esto muchas versiones se han tejido igual de que ahí había una condicionalidad política porque Aspiasu había financiado parte de la campaña de Maguad el gobierno pasivo e inepto de Maguad entregado por completo a la banca nacional e internacional solo ejecutaba decisiones que les beneficiaban cierto personaje ecuatoriano me ha dicho que fue a visitarlo al doctor Maguad un altísimo funcionario del estado fue a visitarlo y entró y que el doctor Maguad estaba en una pose mística estaba transportado al Nirvana y que mientras que el país se caía a pedazos y que este funcionario fue lo sacudió tenía la confianza suficiente como para eso lo sacudió de los hombres y le dijo reacciona tienes que ponerte al frente del gobierno haz algo no puedes estar dedicado a este misticismo lo cuento como me lo contó el protagonista de ese hecho y eso es lo que hay que revertir el acuerdo con el fondo sin duda es un gran impulso para que eso cambie porque significa que organismos internacionales muy estrictos que exigen muchas cosas antes de poner dinero van a poner una buena cantidad de dinero en el país y significa que nos dan un aval internacional de que la economía está bien manejada no hemos tenido programa con el fondo en el Ecuador durante seis años y ahora estamos muy muy cerca ya de conseguirlo el eventual acuerdo con el FMI venía como siempre con condicionamientos muy fuertes y medidas que debían ser implementadas como el aumento del precio de los combustibles pero el pueblo ecuatoriano esta vez le puso un alto al presidente el 9 de enero Yamil Mawad como último recurso para no ser derrocado decidió dolarizar la economía nacional en una paridad de 25.000 sucres por dólar así perdimos nuestra moneda esta medida benefició nuevamente a los banqueros exportadores industriales y grandes grupos económicos que la respaldaron pocos días antes de que el Mawad decretara la dolarización en una reunión que tuvimos en la presidencia de la república con el directorio del banco central Mawad dijo que dolarizar sería un suicidio como saltar del último piso del Empire State eso era un día martes el día domingo siguiente Mawad decretó la dolarización si nos dieron el dinero no no todo pero algo y en dólares y una tienda hay que hacer como pocos dólares porque antes con 25.000 sucres yo hacía mercado después con el dólar para el paquete de cebolla un poco de sanorio y punto entonces ahí me llamaron y dijeron ve a calladito nomás le vamos a devolver su dinero pero ya no seguirá gritando en las casas bueno les dije al otro enseguida salir y ahí eso más entonces en ese filabanco eran millares de personas retirando como caridad como caridad como que pero también no dejamos de gritar quiénes eran los sectores que empujaban por la dolarización aquellos que querían enjuagar sus deudas en sucres habían contratado deudas cuando el dólar estaba a 5.000 y querían pagar esas deudas con dólares de 25.000 o sea la quinta parte cuando pasamos a la dolarización ponemos el contador a cero en la economía y el momento en que ponemos el contador a cero en la economía ponemos el contador a cero en todo el salvataje bancario porque una cosa es que los bancos devuelvan sucres y otra cosa es que devuelvan dólares de esta manera las deudas contraídas en sucres se diluyeron en la quinta parte pero también se diluyeron los ahorros de los ecuatorianos veamos un ejemplo si un empresario antes de la crisis contrajo una deuda de 10 millones de sucres equivalente en ese momento a 2.000 dólares terminó pagando luego de la dolarización solamente 400 dólares es decir 5 veces menos similar a lo que el otro demócrata cristiano Osvaldo Hurtado y el social cristiano Febrez Cordero habían hecho al sucretizar las deudas privadas en los años 80 de igual manera un cuenta ahorrista que antes de la crisis tenía depósitos por 5 millones de sucres equivalentes a 1.000 dólares en ese momento recibió luego de la dolarización solamente 200 dólares es decir la quinta parte del total de sus ahorros iniciales eso liquida la moneda nacional la liquida totalmente porque el salario mínimo vital por ejemplo costaba 100.000 sucres ese era el precio del salario mínimo real el año 1999 cuando pasamos a la dolarización pasó a valer 4 dólares el 21 de enero del 2000 Maguat fue derrocado por una movilización popular en la que participaron mayoritariamente organizaciones indígenas al día siguiente el vicepresidente Gustavo Novoa asumió el poder y ratificó la dolarización la crisis de 1999 dejó un país demolido con instituciones desmanteladas además generó una crisis política profunda y dejó a los ecuatorianos sin esperanza en el futuro en el año 99 y 2000 había una especie de depresión colectiva brutal el estado de ánimo de la población estaba pulverizado cómo explicar que en medio de semejante crisis sin esperanza sin referentes sin vías efectivas de saber que es posible mover en algo el férreo poder de las delites no te mueves aquí la crisis fue el equivalente de una guerra civil de un tsunami de un terremoto provocó el éxodo de cerca de dos millones de ecuatorianos en cuatro años la protesta es una forma de acción colectiva que se da en acto que se da de modo visible pero el éxodo también es una señal de un malestar de una disconformidad de una imposibilidad es decir aquí no puedo desarrollar mi proyecto de vida la dolarización le debe mucho al migrante porque el migrante fue el que apuntaló las primeras bases de la dolarización entre el 2000 y el 2004 muchos ecuatorianos fueron a Europa España Italia etcétera y empezaron a enviar remesas empezaron a enviar remesas de 1999 al año 2010 es decir 11 años el país recibió como remesas cerca de 23 mil millones de dólares ese fue si tú quieres el salvataje la boya que la lanzó el mismo pueblo la misma sociedad se puso la dolarización al hombro como consecuencia de la crisis se produjo en el Ecuador una estampida migratoria sin precedentes si en 1990 emigraron 23 mil ciudadanos en 1998 fueron 41 mil quienes dejaron el país en 1999 91 mil migraron en el 2000 176 mil ciudadanos salieron del país cifra récord en la historia del Ecuador los ecuatorianos abandonaron el país en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias pues soy Silvia Núñez y soy de Ecuador nunca en mi vida había pensado salir incluso cuando me decían te vas a España yo decía no, no me voy pero pues nada me separé cambió la dolarización en Ecuador y no había mucho trabajo ganaba muy poco y me quedé con mis dos niñas y todo costaba pues un dólar que eran 25 mil sucres y digo ¿de dónde me voy a sacar? yo si apenas ganó 30 dólares entonces era imposible y pasamos hambre y un día dije pues me voy y gracias a unas amigas que estaban aquí en España cuando me dijeron te presto el dinero y te vienes pues fue en tres semanas la verdad mis amigas me decían que lo único que hay que trabajar aquí es de empleada en una casa tuve una época en que tenía pues 11 casas para limpiar me tenía que hacer así un cronograma para poder decir ahora me toca esta casa mañana esta otra y al año ocho meses ya no pude más y dije me voy a traer a mis hijas pero luego formamos una asociación de trabajadoras sociales y homologamos nuestros títulos y luego me han ido conociendo y me llamaron para trabajar en Cenami y reemplazar a la trabajadora social de ahí entonces sí yo estoy muy contenta porque España me ha permitido ejercer mi profesión ahora tengo experiencia y me gustaría eso volver y ejercer mi profesión en mi país contribuir con lo que sé en mi país hay acciones que debieron de tomarse al lado de la banca que no se lo tomaron porque ellos con la ley se han buscado que el agricultor werde de tomarse con lo que sea que te Jarles que el país el Promet se han buscado nunca debieron de maqu 네 Gracias. 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 De nombre de mi punto de comparación, ver que ya no se caen los pisos, que ya no se caen los tumbados, que alegría que le da uno, a mi me da gusto como ha cambiado o que la física también tiene mucho que ver con el tratamiento humano, entonces yo sí veo cambios, yo siento los cambios, la más vieja les pon Landira a 81 años y medio, yo sí me siento contenta, Me siento tener esta fe, dentro de que me dejan analizar y pensar yo como yo quiero y como yo siento. La gente quería un nuevo tipo de democracia y quería un liderazgo. Eran masas, recuerden ustedes, masas que salían a la calle. Madres, padres de familia, a veces con niños en brazos, que salían todas las tardes, que salíamos todas las tardes a exigir un país distinto, un país mejor. Y finalmente eso dio un segundo aire a esa revolución ciudadana que venía de antes, que había sido frustrada, traicionada una y otra vez y que finalmente triunfó en las elecciones. Y el resultado es que mediante sucesivas elecciones democráticas, limpiamente democráticas, mayoritariamente democráticas, el Ecuador ha ido construyendo un nuevo país, un nuevo sistema político, una nueva forma de gobierno y estamos viendo las bondades de eso. Un gobierno popular, un gobierno democrático, un gobierno que refleja los intereses del país, los intereses de las mayorías y que ha hecho tan grandes transformaciones en el Ecuador. Ecuador tiene maravillosos planes para la gente que volvemos. El país se viene manteniendo y se nota, se nota que hay un cambio fenomenal y claro, ahora dice la gente, mira la crisis de España, regresemos a ver que nuestro propio país nos dé la oportunidad que España nos dio hace 10 años. Yo creo que todos los que hemos salido de nuestro país tenemos que volver y contribuir al desarrollo de nuestro país, una vez teniendo aquí y haber adquirido experiencia y porque la verdad me siento que se ha terminado una etapa aquí en España. Mucha gente me dice, Silvia, ¿pero qué traes a Ecuador? Le digo, pues yo misma, mi potencial humano, yo misma que soy lo que más vale y mis manos y mi cabeza y mis ganas de luchar, yo creo que habrá una oportunidad y encontraré un camino. Cualquiera que sea, si aquí estoy sobreviviendo y allá con mi familia, mejor todavía. Gracias.